Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí, sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, 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 yo. Hago lo que quiera, muero en el intento, a nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema, estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, 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 soy yo Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relativa, bien relajada, bien relajada Que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo La cama, relajada, conmigo, con pijama, soy yo Así soy yo Nobody got hurt Yo, 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 yo Yo, 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 yo